¡Best Value Red! Estamos listos. Señores, los dos al mismo tiempo, por favor. Uno, dos, tres. Y el ganador es Viña Porta, With Porta Reserva Cabernet Sauvignon 2010. Fuertes aplausos para Viña Porta. Best Value Red. Aconcagua, Aconcagua Valley. Fuertes aplausos nuevamente para Viña Porta, With Porta Reserva Cabernet Sauvignon 2010. Best Value Red. Aconcagua, 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 Aconca Gracias.